Esta es una producción de Grupo Fórmula. El día de ayer tuvo lugar una conferencia virtual muy importante con tres indiscutibles, espléndidos y muy reconocidos especialistas en epidemiología y virología. Sobre ello tenemos la cobertura de Estefanía Cuartino con este reporte sobre mitos y realidades del coronavirus. Aquí está. El día de ayer se llevó a cabo vía online el conversatorio Ensamble Mitos y Realidades en Temas de Salud COVID-19, donde participaron tres eminentes doctores para dar información precisa y certera sobre esta pandemia mundial. El doctor David Kersenovich es director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y habló sobre los retos tan significativos que han tenido que enfrentar, como el convertirse en hospital COVID-19 sin estar preparados. El primer reto consistió en cómo convertirnos en un hospital COVID-19 y por qué hacerlo, más bien. El por qué hacerlo era porque veíamos venir la pandemia y con la característica de inmunosupresión de nuestros enfermos, dejarlos y convivir con los enfermos COVID-19 iba a traer un alto índice de mortalidad. Entonces, el primer reto pues consistió en convertirnos en un hospital COVID y eso está sucediendo en la actualidad. Muchos hospitales están teniendo o que convertirse a hospital para atención de pacientes de COVID-19 o tratar de destinar parte de su hospital, encontrando la manera de separarlo para atender puros pacientes de COVID-19. Entonces, ese es el primer reto importante. El segundo reto es que esta enfermedad, pues no la conocíamos, conocíamos otros coronavirus, no conocíamos esta magnitud. Es un virus altamente transmisible. Los virus, por ejemplo, de una infección por influenza en un centímetro de saliva, tienes 200 mil partículas y en cambio en este virus tienes hasta dos millones de partículas. Ante la preocupación de miles de mexicanos, el doctor Kersenovich reconoció que hace falta personal de salud, pero sobre todo médicos especializados para manejar los ventiladores. Lo que esta pandemia puso en evidencia en México y en muchos otros países que se vieron rebasados aún con sistemas de salud más consolidados que el nuestro, como puede haber sido España, Estados Unidos e Italia, es que no teníamos la suficiente preparación para enfrentarla. ¿Qué quiero decir con eso? Pues nos hacen falta insumos que tienen que ver con protección personal. Déjame empezar mejor antes de los insumos diciendo no tenemos el personal suficiente para atender este tipo de enfermos y nos hace falta capacitación. del propio personal. Planteó que se necesitan métodos de investigación importantes, ya que existen aproximadamente 160 protocolos en el mundo para tratar de controlar la pandemia y recalcó la importancia de una buena nutrición y descanso. Asimismo, informó que el 80% de los pacientes con COVID logran sobrevivir, dejando un 20% de personas fallecidas. También estuvo presente el doctor Francisco Moreno, médico internista, infectólogo y encargado del programa de coronavirus del hospital ABC. E informó que en ese hospital han recibido 173 pacientes y solo han tenido dos decesos, pero dejó claro el esfuerzo tan grande de él y su equipo para trabajar con un virus que no tiene cura y es altamente contagioso. Estos factores han llevado a que en la población existan altos índices discriminatorios. Es muy triste ver que pacientes que han estado dos semanas en el hospital, pasado por un aislamiento, los pacientes no pueden ser vistos por sus familiares, están aislados, regresan a casa y no los quieren en la comunidad donde están viviendo o en el vecindario o en el lugar, edificio, etcétera, porque les causa miedo, ¿no? Y a veces tenemos que mandar cartas y todo. Todos los pacientes que egresan tienen una prueba de COVID negativa y les mandamos a aislar de todas maneras 10 días después de esto. Seguramente muchos en el auditorio ya tuvieron COVID y no nos volvemos una amenaza. Bueno, yo todavía no la he tenido, desafortunadamente me gustaría tenerla y decir ya estoy inmune a eso, pero se recuperan y no van a ser amenazas para los demás. Respecto a las cifras y pruebas, Moreno comentó lo siguiente. En una de las metas que teníamos en esta semana era empezar los protocolos de plasma. Para esos protocolos de plasma lo que necesitábamos eran pruebas serológicas, pruebas que miden anticuerpos, porque así puedo saber que la persona que se curó y que tiene una cantidad de anticuerpos muy buena, le puede donar a estos pacientes para que no evolucionen acá. Ayer llegó POFEPRIS, nos hizo una auditoría y nos canceló nuestro programa de anticuerpos. Entonces, estamos además bajo una presión enorme porque pues no hay un apoyo gubernamental, no me da miedo decirlo, no tenemos apoyo gubernamental, no tenemos números en cuanto a qué es lo que está sucediendo, no sabemos si realmente estamos en el pico de la pandemia, no sabemos si estamos en el pico cuánto tiempo va a durar la pandemia. Para que se den una idea de nuestras estadísticas, somos el país número 17 en casos, número 12 en fallecidos y número 146 en pruebas diagnósticas. Otro de los participantes fue el doctor Carlos del Río, epidemiólogo, profesor de salud global, Universidad de Emory, Atlanta, Georgia, quien aseguró no haber existido una pandemia igual desde hace 100 años, que fue la influenza española y donde países como India perdieron el 3% de su población y explicó qué pasa con las personas asintomáticas que hacen su vida normal. Si una persona está infectada y no hace y dejamos su vida normal, al cabo de un mes tenemos 400 personas infectadas a consecuencia. Es decir, el crecimiento exponencial de casos es muy importante y el tiempo de transmisión, el tiempo de incubación es muy pequeño y nos enfrentamos a una problemática de que muchas personas, hay mucha transmisión que ocurre en personas que llamamos ya sea que estén asintomáticas o que estén lo que llamamos presintomáticas antes de desarrollar síntomas. Una ventaja de esta epidemia, de este virus, es que la mayor parte que la gente que se infecta no tiene grandes síntomas, tiene digamos así una gripe leve, una gripe ligera. Muchos tienen síntomas muy extraños, un síntoma que hemos visto con muchas frecuencias, la falta, el perder el olfato y el perder el gusto, hasta 30% de la gente tienen eso. Finalmente hizo un llamado a los gobiernos a la transparencia de información, además de prestar mucha atención a la inmediatez que las redes sociales producen. Hoy en día no podemos controlar la información. Les pasó a los chinos cuando trataron de controlar la información e igual se salió. Entonces hay que tratar de entender que es mucho mejor darle información de manera oportuna, correcta, precisa y no tratar de ocultarla y de cambiarla porque eso no va a servir. Y ahí es donde creo que México puede tener un problema serio de credibilidad y de confianza que puede hacer que exista, paradójicamente, cause un crecimiento de casos. Porque la gente diga, no, pues aquí ya no hay problema. Lo estamos viendo en Estados Unidos conforme Estados Unidos está abriendo y está abriendo ciudades y eso. Hay gente que dice, bueno, pues si el gobierno dice que ya está bien salir, pues quiere decir que ya no hay problema. Y ese es el problema. Es que hay que decirle a la gente, no, sí, sigue habiendo un problema. Nada más porque tenían que puede salir, no quiere decir que el virus ya se fue. Para Fórmula Detrás de la Noticia, Estefania Cuartino. Híjole, pues muy, muy aleccionador todo lo que nos dicen estos especialistas, ¿eh? Me llama la atención esto de que sigue la, pues la exigencia de que no hicimos a tiempo todas las pruebas necesarias que toda la gente debió haberse probado, se descalificaron en laboratorios, en fin, y esto sigue siendo como un vacío que no nos permite tener la certidumbre que debiéramos sobre los actuales datos que están circulando, ¿no? Sí, así es. Justamente los tres doctores coincidieron en que las pruebas tienen que ser obligatorias. Todos tendríamos que hacernos pruebas porque hay muchísimas personas asintomáticas. No hay ningún síntoma. Lo que dijeron, imagínate, un asintomático puede contagiar a cuántos, a 200, a 400. 400 en un mes. Pues como está asintomático, nadie piensa que tiene coronavirus. Lo hace exponencialmente mucho más peligroso. Gracias, gracias por este reporte. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx